Y como es un amor sin frontera, con mi vallenato a México llegamos Tu amor, tu amor, es pasado, tu amor, tu amor Cuando Cristo a mí me toca, yo me siento como un niño Se transforman mis sentidos, siento que todo cambió Veo los cielos que se abren, veo la mar que se mudece Lluvia en verano aparece regando todo en amor Porque en tu presencia todo cambia, las heridas se vuelven canción Porque en tu presencia todo cambia, y el pasado lo borra tu amor Porque en tu presencia todo cambia, las heridas se vuelven canción Porque en tu presencia todo cambia, y el pasado lo borra tu amor Tu amor, tu amor, es pasado, lo borra tu amor, tu amor Cuando Cristo a mí me toca, yo siento como me atiende Con su caricia frecuente, es como el viento a la flor Ya se termina el flagelo, y se cumplen mis anhelos Yo me elevo al tercer cielo, donde no hay llanto ni dolor Porque en tu presencia todo cambia, las heridas se vuelven canción Porque en tu presencia todo cambia, y el pasado lo borra tu amor Porque en tu presencia todo cambia, y el pasado lo borra tu amor Tu amor, tu amor, tu amor, el pasado lo borra tu amor, tu amor Oye Marony, que lindo es cantarte este amor Claro papi, lo siento en mi corazón Y es que en tu presencia todo cambia, y el pasado lo borra tu amor El amor, el amor, el amor, el pasado lo borra tu amor, amor